Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, muy pocas veces, muy raras veces sabemos cómo está el estado de un contrato de cualquier artista marcial, sobre todo en la UFC. Generalmente, los contratos de una forma estándar se firman de tres peleas en tres peleas. Muy pocas veces, cuando es realmente alguien muy impresionante, se da un contrato de cinco, pero en el 95% de las veces, los contratos son de 3-3-3 a renovar o no renovar. Viendo una entrevista, o más que una entrevista, un intercambio en vivo de Conor McGregor con varios fanáticos de artes marciales mixtas, él reveló que le quedan dos peleas en su contrato, en su último contrato, dos peleas. Y ya todo el mundo se pone a pensar, bueno, ¿qué viene para esas dos peleas? Porque Conor McGregor ha sido el hombre que más dinero le ha dado a la compañía en su historia, el hombre que más ingresos ha dado, el hombre que más finanzas ha movido, popularidad, etcétera, etcétera, etcétera. Conor McGregor tiene, señores, ocho de los diez eventos más grandes en términos de dinero y ganancia para la UFC. Y Conor McGregor tiene una meta final, o dos metas finales. Volver a ser campeón del mundo y que en esas dos peleas que le quedan, desbancar a otros dos y ser el hombre con los diez eventos más grandes en la historia de la UFC. Hoy tiene ocho de diez. Creo que está Frank Mir, por ahí con Bruce Leckner y alguien más, ahora no recuerdo bien. Pero él piensa que en esas dos últimas dos peleas, él puede hacer una, usando una palabra de apuesta, una trifecta completa, una defecta. Diez peleas, diez eventos, diez noches de más de un millón de pay-per-view. Los diez eventos más exitosos en la historia de la UFC. Lo puede lograr, sin duda que lo puede lograr. Yo creo que puede lograr esto más que volver a ser campeón del mundo. Y por ahí, él decía que una meta suya es ser triple campeón del mundo. Que él está convencido de que él puede subir a 170 y dominar la división y ser campeón en 170. ¿Sueño de una noche de verano? ¿Quién sabe? La división está dominada por Kamaru Osman, que ahora va el 6 de noviembre, contra Colby Covington. Mientras que en 155 tenemos de campeón a un Charles Oliveira, que posiblemente sea retado por Dustin Poirier. Un Dustin Poirier que hace unas horas acaba de publicar algo muy interesante. Un Disputed World Champion. Campeón mundial absoluto, indiscutido. Yo creo que esta es una indicación clara, bien clara, de que está pensando en el título. Y sabemos que Dustin Poirier lo ha ganado todo, menos una faja real. Ha tenido una faja interina y le ha ganado a cualquiera, que no sea Caviz. Ya ha tenido otras derrotas, pero generalmente sus victorias son muy superiores. Y este Dustin Poirier de ahora, de ahora, parece invencible, al menos frente a Conor McGregor. Pero ¿quién sabe lo que pase en un año cuando regrese Conor McGregor? ¿Quién sabe si Oliveira va a ser el campeón? Si Poirier va a ser el campeón. Si Kamaru va a ser el campeón o Colby va a ser el campeón. Pero, en cualquier caso, yo sí creo que esas dos peleas que le quedan a Conor McGregor, desde el punto de vista de la finanza, desde el punto de vista de la venta, van a ser espectaculares. Pase lo que pase. Porque incluso perdiendo la próxima pelea, la UFC va a vender la última como la última. ¿Y quién no quiere ver la última de Conor McGregor? Yo sí creo que él va a rebasar el millón de pay-per-views sin problema ninguno. Que sea más, por ejemplo, que lo que vendió contra Poirier, que vendió 1.8, 1.8. O lo que vendió contra Caviz, por encima de los dos. ¿Quién sabe? ¿Una cuarta pelea entre un Dutin Poirier campeón, como dice él, un dispute contra Conor McGregor? ¿Vendería? Por supuesto que vendería. Ahí está McGregor. Todos los días. Todos los días pendientes de sus cuentas sociales. Todos los días en una bronca con Nate Diaz. En una bronca con Poirier. En una bronca con Caviz. En una bronca con Cormier. En una bronca contra el que sea. Lo cierto es que si Conor McGregor, con una pierna enyesada, en una silla de ruedas, se mantiene tan vigente. Y todos los días tiene una reunión en Twitter o en Instagram con fanáticos en tiempo real. Imaginen lo que hará Conor McGregor totalmente saludable y recuperado. Con esa varilla de titanio que tiene en la pierna. No se va a ninguna parte. Así que esas dos peleas van a ser bien importantes. Yo creo que una, pienso yo, que estaría garantizada contra Dutin Poirier. La última, la última, imagínense, puede ser contra un Nate Diaz, contra el cual ha estado en estos tiempos, ha estado en una pelea tremenda. Puede ser contra un Jorge Masvidal. Puede ser contra un Oliveira. Puede ser. Es McGregor. Las posibilidades son infinitas para dos peleas. Y después que terminen esas dos peleas, que pienso yo que se iban a hacer exitosas, ¿qué va a hacer Conor McGregor? ¿Va a firmar un nuevo contrato de tres peleas? Bueno, esto va a determinar mucho de cómo primero le van a estas dos peleas. Porque si él pierde estas dos peleas, yo no creo que entonces ya le sirva de tanto a la UFC. Pero vamos a suponer que él pierde estas dos peleas. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a Berato? ¿Se va a PFL? ¿Dónde ganaría menos? ¿O se va al boxeo? ¿Dónde hay otro mundo de posibilidades? Desde una segunda pelea contra Conor McGregor, a una pelea contra Pacquiao, a una exhibición con Logan Paul, a una pelea real contra J. Paul. Muchísimas formas de hacer dinero, a una pelea contra Canelo Álvarez. Porque ahora sería este hombre ya sin compromiso con la UFC, con un boxeador real. Todo es posible. Absolutamente todo es posible para Conor McGregor. Así que, ya lo saben ustedes. Y esto lo sabemos muy pocas veces. Yo no creo que él ni siquiera quería decirlo, pero que le fue. Le quedan dos peleas a Conor McGregor. Vamos a ver contra quién las emplean y cómo les va en ellas. ¿Contra quién te gustaría ver pelear a Conor McGregor en esas dos peleas finales de su contrato? ¿Te gustaría que volviera con la UFC? ¿Te gustaría que fuera al boxeo? Dame tu opinión aquí. ¿En Cerebro en los Deportes? ¿Tu casita de YouTube? ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.